Les comentamos que el nuevo directorio, el Colegio de Médicos, presidido por el doctor Osvaldo Veintimilla, trabaja en la recuperación de esta asociación profesional en diferentes áreas. El próximo año plantea el lanzamiento de la revista científica con aval internacional. Tenemos el informe. Varios son los proyectos que ejecutará el nuevo directorio del Colegio de Médicos en el Oro, presidido por Osvaldo Veintimilla, quien explica que los principales trabajos son de adecuación en toda la estructura física y asociar a más profesionales. Por lo tanto, en este momento lo que estamos haciendo es bastante autogestión y eso nos está dando que podamos o estemos tratando ya de recuperar la infraestructura que estaba un poquito deteriorada. Y ahora lo que estamos tratando eso, de que se reintegren, mire que nosotros llegamos, habían unos 60, 80 socios, hoy hemos superado los 200. Además se han trazado como objetivo llevar a cabo el proyecto de la revista científica del Colegio de Médicos, que contará con el aval internacional de prestigiosas instituciones. Estas normas son que tiene que tener carácter científico y tiene que tener un alto contenido científico. Tenemos un grupo editor, el cual mismo revisa que tenga las mismas características que piden a nivel internacional, a nivel así también lo que son los editores pares, los editores pares que dicen sirve o no sirve y si ese artículo que presentan está en condiciones de ser publicado, se publica. Que trabajarán en conjunto con la Academia, explica Veintimilla, quien desea acercar al colegio con los profesionales recién graduados en medicina. Estamos enfocados en conseguir becas para los compañeros jóvenes médicos que recién egresan de la universidad y que a veces no tienen quien los guíe, para que sepan dónde es mejor lugar para hacer la especialidad, qué especialidad les conviene, hacer cursos, hacer congresos para que ellos estén permanentemente capacitados. En la parte social, el colegio trabajará en brigadas médicas gratuitas con la comunidad, así como establecer convenios para la utilización de sus áreas deportivas. Además, se encuentran en trabajos de adecuación de las dos canchas de tenis, fútbol y voleibol. Damos la cordial bienvenida en esta noche al doctor Osvaldo Veintimilla, presidente del Colegio de Médicos del Oro. Sabemos del cambio importante que se está haciendo a este gremio de profesionales médicos. Sin antes recordar que hace algunos años atrás no era una obligatoriedad agremiarse, asociarse. ¿Cómo está haciendo Osvaldo Veintimilla y todo su directorio justamente para lograr dar esa confianza al gremio para que continúe aportando y también trabajando en lo que tiene que ver a la clase médica? Bienvenido, buenas noches. Ofrecer credibilidad. Buenas noches, Yané. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven en las redes sociales. Y desde ya desearles unas felices navidades y un feliz año nuevo. Efectivamente, hemos tomado la aposta de sacar adelante el Colegio de Médicos, continuando con lo que han hecho ya compañeros, colegas anteriores, presidentes. Y estamos enfocados en mejorar su infraestructura, pero sobre todo enfocados en la parte académica, en la parte científica, porque eso creo que es la mejor motivación para el médico que se reintegre al Colegio de Médicos. Usted dijo una palabra clave, credibilidad. ¿Cuántos estaban cuando usted asumió la presidencia del Colegio de Médicos del Oro y cuántos son ahora? Exactamente, no tengo los números todavía, pero sin embargo sé que había un número muy inferior al que actualmente estamos. Ya hemos superado los 230, tengo entendido. Y eso va en alza. Creo que eso es bueno. El colega médico debe entender que el Colegio de Médicos es nuestra casa. Es el lugar donde todos debemos reunirnos, donde debemos unirnos y debemos compartir. No solamente temas científicos y académicos, que es la esencia del médico, que tienen que investigar todos los días, porque nosotros tratamos con seres humanos que son pacientes y que tenemos que estar al tanto o estar en la élite de la investigación. Y eso se lo puede hacer a través del Colegio de Médicos, pero también tenemos otras actividades como sociales, culturales, deportivas, que es lo que también nos une. Y en eso estamos trabajando. Trabajar en la confraternidad, trabajar en capacitación, en mejorar las áreas. Pero la ciudadanía y tal vez nuestros televidentes que nos están viendo esta noche, dicen, ¿de qué manera esto va a revertir en beneficio de la sociedad? ¿Qué tipos de convenios se piensan hacer en la administración de Osvaldo Ventimilla y todo su directorio? Justamente como aporte a la sociedad cuando tenemos problemas muy preocupantes. Debemos trabajar muchísimo en prevención. Cuando estamos hablando que la provincia de El Oro está en tercer lugar en VIH, cuando hay un índice de cáncer gástrico que es preocupante, una pandemia como la diabetes que la estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es el aporte que va a hacer el gremio de profesionales médicos justamente a la comunidad orense, machaleña y orense? Y no olvidemos que la tuberculosis también ha subido en índice de pacientes. Y es preocupante. Y es preocupante. Bueno, nosotros estamos intentando también hacer convenios con instituciones públicas, no solamente a fines médicas, sino a otro tipo de instituciones como prefectura, posteriormente alcaldías. Con la finalidad de que nuestros profesionales, con la experiencia que tienen y la especialidad que tienen, podamos ir a cada uno de los cantones de nuestra provincia para poder también colaborar en la atención a los pacientes y sobre todo hacer un estudio de lo que sucede en nuestra provincia. Yo creo que eso es uno de los anhelos de este directorio, de esta directiva que hace el 10 de octubre hemos iniciado este trabajo arduo en beneficio, repito siempre, en beneficio de los pacientes de la comunidad, que es para lo que nosotros estamos enfocados. Estos convenios también pueden abarcar otro tipo de... Bueno, la expectativa es grande entre la ciudadanía, sabiendo que la clase médica es la que cuida la salud de los ciudadanos. Saber en qué ciudad nos estamos desenvolviendo, el entorno como ciudad. Se está trabajando justamente en obras de saneamiento ambiental, obras de agua potable que beneficien y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Otro de los temas también le transmito esta preocupación es de qué manera el Colegio de Médicos puede fusionar su accionar con la justicia. Hablemos con las defensorías públicas. Cuando se requiere la prueba, se necesitan justamente profesionales en medicina. ¿Tal vez algún tipo de trabajo gratuito que tiene que ser para poder ayudar a las personas que quieren acceder a la justicia, tener sus peritos, un trabajo gratuito a través de la clase médica de la provincia de Loro? Bueno, ese es un tema muy delicado en el cual el médico quizá todavía no está lo suficientemente preparado para ese tipo de labores o diagnósticos que tiene que hacerlo. Claro. Antes de ser presidente hemos hablado ya sobre esos temas de la relación del médico con la justicia o hablemos sobre la mala práctica profesional también que involucra al médico. Es un tema delicado. Hay muchos médicos que se están preparando actualmente eso. Quizás la ley surgió sin que el médico todavía esté preparado. Tal vez esos convenios deberían existir en este momento. Se me ocurre que la función judicial sea la que ayude a capacitar al médico en este caso para que pueda hacer el trabajo de peritaje. Y viceversa. Por supuesto. El médico también tiene que capacitar al abogado para que el abogado sepa exactamente qué es lo que debe de hacer en cada una de las... ¿Hay esa predisposición de la clase médica? Bueno, yo cuando era presidente de la Torre Médica La Carolina en la Clínica de Traumatología hicimos algunas reuniones con abogados que vinieron casualmente a capacitarnos y nosotros también a su vez darles nuestra experiencia al respecto porque el médico no sabe de leyes y los abogados no saben de medicina. Por supuesto. Tiene que haber... Tiene que haber esa fusión. Esa fusión exactamente y en eso hemos venido trabajando sobre todo con los seguros médicos también que muchos nos ayudan y que de alguna forma son aquellos que nos protegen también a los médicos. Pero aquí tenemos que hablar más del paciente y a él lo que tenemos que enfocar nosotros. Y repito, tengo entendido que existen ya muchos profesionales médicos que están relacionándose con las leyes para poder hacer la defensa del médico y viceversa, pues los abogados también tienen que... ¿El compromiso está ahí, doctor, 20.000? Repito, actualmente no, pero ya lo habíamos hecho tiempo atrás con otras instituciones para llevar adelante. Aportes a las universidades, hablemos de la Escuela de Medicina, de la Escuela de la Salud en la Universidad Técnica de Machala. Bueno, por eso nosotros estamos también en el mes de julio programando el primer Congreso Internacional de Especialidades Médicas con el aval de la universidad, esperemos que sea con la Escuela de Medicina de Machala, para poder llevar a cabo investigaciones, aquellas que los médicos jóvenes, sobre todo, y también nosotros con la experiencia que tenemos, podamos llevar a cabo este congreso en el cual se puede exponer las experiencias obtenidas a través de los diagnósticos o a través de la investigación en los pacientes, que es lo importante, porque muchas veces nosotros vemos pacientes, diagnosticamos, quizá encontramos casos nuevos, patologías nuevas, enfermedades nuevas, medicamentos nuevos que se actualizan y quizá eso que lo tenemos aquí dentro no lo exponemos, porque no tenemos ese campo para hacerlo. Y ahí está el Colegio de Médicos actualmente, ya organizando ese primer Congreso Internacional para que la clase médica pueda exponer, mediante póster, videos o conferencias, todo lo que en la práctica diaria pueden encontrar patologías. Y que sea un aporte, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y que la única forma de que el médico pueda coger más experiencia es exponiendo aquello que ve en los pacientes o en los hospitales diariamente. Y eso no solamente se va a ganar unidad, sino también credibilidad de la clase médica de la provincia. Muchas gracias, doctor Osvaldo Ventimilla, presidente del Colegio de Médicos del Oro, nuestro invitado de esta noche. Continuamos con más en Noticias 45. ¡Gracias!